Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta nueva temporada de A la Hoya con Les Polla y Emilia. Pero hoy día no va a cocinar Les Polla porque estoy con Ero y estoy con Clau, que nos van a deleitar con unos platillos mexicanos deliciosísimos porque hoy día es 15 de septiembre, el grito, el día de la independencia. Así que tú y Mayre, ¿qué vamos a hacer hoy día, Ero? Vamos a hacer unos deliciosos tamales de mole y de vacas con queso. ¡De pollo! ¡Ah! ¡Esto! ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿Qué estamos haciendo aquí? Se está amasando la masa. La masa lleva un poco de caldo de pollo y manteca de cerdo para poderla trabajar, porque no tiene que tener grumos la masa. ¿Qué tipo de masa es? Es masa de maíz. ¡Mmm! Ahora, ¿por qué le vamos a poner bicarbonato? ¿Qué hace eso? Ese es para que salgan un poco porositos. ¿Qué es porositos? ¿Como huequitos? Como esponjaditos. ¡Ay, ay, ay! Porque muchos le ponen polvo para unir, pero nosotras no. Nosotros vamos a bicarbonato. Y vamos a usar dos diferentes envolturas, uno de plátano y uno de maíz. ¿Para qué es esto? Es el para los de queso. Elotes, esto es para los de queso. A mí más me gustan los de plátano. Salen más como suavecitos. Dato curioso. Ustedes sabían que la palabra tamal viene de tamali, del náhuatl, que significa envuelto. Este es un platillo que también se hace en diferentes partes de Latinoamérica. Yo soy de Perú, ustedes saben, y Perú también es un plato tradicional. También en Chile, en Bolivia y en Argentina. Entonces, todos estos países se disputan el origen, ¿no? Porque los mucicanos dicen que son de acá, los peruanos, de allá, etc. Pero la cosa es que son completamente diferentes. Estos tamales están para chuparse. Los de mi favorito, definitivamente, el de mole. ¿Eso qué es? ¡Masa! Así. Eso. Primero apriétalo. Eso. ¡Aplasta, aplasta! Eso. Este pica. ¡Guau! ¿Cómo se llama eso? Tamales. ¡Tamales! Ese queso. ¡Oh, ya! ¡Ah, pues! ¿Está rico? ¿Rico? ¿Y qué es lo que tenemos que saber importante de los tamales? ¿Qué pasa si uno de los pasos no se hace correctamente? No salen. Porque yo he visto que le han puesto como chile o algo así como para que esté más suavecito. ¿Qué le pusieron? ¿Esto? Le pusimos un poco de mole. Los secretos, ¿no? Para que nos cuenten los secretos. Para que la masa tenga color. Más que nada, la masa tiene color. Y manteca de cerdo. No puede ser manteca vegetal. No. De cerdo. Y del mercado, por favor. Porque si no se compra la manteca del mercado, luego no sabe a rico. Si no, no salen. Porque estaba ansiosa por comer tamales. Entonces. No estaba muy rico, ¿eh? No puede ser. No, no sabe a nada. Es masa. Con manteca. Mi favorita. Oito. El McDonalds. El McDonalds. El McDonalds. El McDonalds. y para quienes no saben cómo es un tamal peruano esta es la diferencia así es un tamal peruano cada uno rico en su estilo cada uno muy rico en su estilo pero es que a mí si hay algo que me encanta es el pollo pou mole los tamales de mole la verdad y los que me hacen acá en mi casa son los más ricos del oeste así que se van a quedar con las ganas a menos que me vengan a visitar mi casa ¿eso para qué es? ¿qué es ese chile? es una brujería esos son para que se cozan más rápido y no queden a medio cocer ¿para que no le echen más loco? sí, más o menos me voy a poner un chilecito por aquí porque no le echen más loco ¿y ahora cuánto tiempo se tiene que quedar acá? a fuego alto está puede ser de una hora a una hora veinte minutos depende del fuego está como, está alto, está a fuego alto mientras esto se va cocinando nosotros vamos a ir a grabar una receta deliciosa de buñuelos que va a estar listo para el próximo programa ya estamos listos para la tragación ¿ya caeró? bueno, los tamales ya están listos no, los tamales ya están listos no, los tamales ya están listos Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Esta es la manera de hacer tamales mexicanos tradicionales Así que muchísimas gracias por haber estado el día de hoy Suscríbanse a mi canal y si lo hacen en su casa Etiquétennos Y que ¡Que vivan México! ¡Que vivan México! ¡Que vivan México!